Andrés Rivera, ingeniero en energías renovables y gerente de la empresa Lumínica, brinda una guía de ahorro energético que pueden implementar desde los hogares para reducir el impacto económico por altos consumos. Principalmente yo soy de los que pienso que lo básico siempre funciona y creo que son los que van a quedar primeramente en la mente de las personas y yo les puedo compartir que si esto lo hacen periódicamente y con disciplina y constancia van a lograr tener resultados positivos en el tema de ahorro energético. Y lo básico para mí siempre es usar bombillos LED de menor consumo, mantenerlos limpios, hacer uso de la energía solar en espacios libres para trabajar, en cocinas con láminas difusoras o transparentes y también en las casas que tienen climatización, hacer uso de un buen sellado de los espacios, pintar con colores claros para reflejar mayor el sol y pintar el techo también con colores claros. También esto ayuda mucho en el tema de climatización. Creo que esos son los tips más básicos que podemos hacer todo uso de ellos para comenzar con el tema de ahorro energético. Rivera agrega que las personas no se deben privar de tener sus electrodomésticos, que la clave está en el uso eficiente. Recomiendo el uso de energía solar, aparato de domótica, que son aparatos que llevan los programas casi todo, el televisor, bueno, un sinnúmero de cosas. Y esto también te permite ahorrar mucho dinero. Estos son avances tecnológicos que conforme las personas pueden ir adquiriendo, va a ser muy importante para el tema de ahorro energético. Muchas veces sé que el tema de inversión es algo a discutir, pero créeme que en Nicaragua ya tenemos varios años de que el tema de uso de energía solar ya viene siendo totalmente competitivo. Normalmente las horas que son más caras para consumo de energía son las horas puntas, que vienen desde las 10 de la mañana a las 2 p.m. y después desde las 6 p.m. a las 10 p.m. Estas horas o este horario son los de mayor consumo, digamos así, a nivel global, y por ende la energía es más cara. Por otro lado está la hora que se llama Valle, que es la más barata, que viene siendo desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entonces se recomienda hacer uso de este horario para lavar, para planchar, o si no también el día domingo. Normalmente el día domingo también se categoriza como día Valle, pues la energía se mantiene a un precio estable, no varía. Recomiendo el uso de energía solar, aparato de domótica, que son aparatos que llevo los programas casi todo, el televisor, bueno, un sinnúmero de cosas, y esto también te permite ahorrar mucho dinero. Estos son avances tecnológicos que conforme las personas pueden ir adquiriendo, va a ser muy importante. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.